...desea. Mi hogar es un hogar de fuego violenta. Mi hogar es la pureza que Dios desea. ...desea. Mi hogar es un hogar. 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 lugar a todos los miembros de la Fraternidad del Santuario del Corazón de Amatista, a todos los hermanos y hermanas del Santuario del Corazón de Amatista, un gran saludo, un gran abrazo de luz a todos los sacerdotes y sacerdotisas del fuego sagrado, de la orden del Arcángel Saquiel, del Santuario del Corazón de Amatista, un gran abrazo de luz y a todos los amigos y todos los chelas que nos acompañan en nuestras transmisiones de la enseñanza del día de hoy, pues hoy nos toca estudiar el libro titulado Luz desde Luxor, del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que ya habíamos comenzado desde la semana pasada y hoy vamos a darle continuación. Dice el incremento de la iluminación fluyendo a través del quinto rayo. El quinto rayo, como todos sabemos, es el rayo blanco de la ascensión, que por cierto hoy es miércoles, día del quinto rayo blanco, abrirá a los miembros sinceros y honestos de la profesión médica un nuevo entendimiento, el cual requerirá... no, 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 es primer rayo azul, segundo, amarillo, tercero, rosa, cuarto es el blanco, no, aquí, aquí es el Maestro Serapis Bey, está hablando del rayo verde de curación, perdón. Repetimos, el incremento de la iluminación fluyendo a través del quinto rayo, el rayo verde de curación, sanación, abrirá a los miembros sinceros y honestos de la profesión médica un nuevo entendimiento, el cual requerirá la unión de la religión y la ciencia, lo que ha sido prometido como uno de los pasos integrales hacia la libertad. Para ilustrar brevemente cada órgano y célula dentro del mecanismo físico, tiene una acción vibratoria propia, separada y distinta de la acción vibratoria del mecanismo de su vecino. Dentro de los cuerpos internos hay ciertos mecanismos que vibran al unísono, dentro de estos organismos físicos y ciertas distorsiones mentales y emocionales dentro de los cuerpos internos afectan el mecanismo físico de una manera discordante. Así que los vehículos internos deben ser armonizados y purificados para tener un alivio permanente. Los vehículos internos deben ser armonizados y purificados para tener un alivio permanente y una liberación del desajuste del ser externo. El ser externo se va a purificar y armonizar, pero sí primero se armoniza y purifica los vehículos internos. Cuando estas causas internas de la mente externa y la cooperación del ser personal, perdón, cuando estas causas internas son removidas de la conciencia por la iluminación de la mente externa y la cooperación del ser personal, ustedes encontrarán el efecto en el organismo físico disuelto y desaparecido. Por esto es que la curación espiritual de hoy es más prolongada que en los primeros días, pero ella provee un vasto campo para la experimentación por la corriente de vida interesada en levantar la cubierta sobre esta tremenda ciencia con el deseo de unir sus fuerzas al movimiento cósmico de la edad y por aplicación a manifestar la prueba de la ley presentada. Para un individuo que escoge entrar al gran, gran silencio, yo le sugeriría una simple fórmula por la que él pueda ser un guía silencioso sobre su propia corriente de vida. Dejemos que él piense del gran silencio como su reino del cielo, la habitación de los dioses y los ángeles, la más alta expresión de la belleza, la cultura, el amor y la luz que su mente y su corazón puedan concebir. Dejemos que piense que para habitar en tal reino el primero debe prepararse a sí mismo para que no profane el silencio por ninguna acción vibratoria que fuera indigna de tan glorioso reino. Dejemos que él aprenda que cada acción suya crea una vibración que afecta al reino entero y que cada pensamiento y sentimiento suyo están de la misma manera aumentando su belleza o destruyendo su armonía. Ustedes verán que si él vive cada minuto imbuido con la conciencia de que sólo la radiación armoniosa es la entrada a ese reino eventualmente llegará al punto donde su propia acción vibratoria lo capacitará para habitar con toda vida que ya ha aprendido y se ha convertido en la ley del amor. Importante, las vibraciones mentales no pueden gobernar la acción vibratoria de los cuerpos internos eternamente. La voluntad humana puede silenciar la lengua, pero no el rebelde sentimiento del hombre interno. Pero la gracia de Dios y la luz de Dios al cambiar los cuerpos internos hace que el hombre externo, por necesidad, exprese armonía. Momentum cósmico de energía Me gustaría hablar brevemente sobre el completo momentum cósmico reunido de energía ofrecido por los maestros ascendidos para el uso personal del estudiante y el cual puede ser dirigido por la libre voluntad de un ser sin ascender dentro de cualquier objetivo dado para asistir en el cumplimiento del plan divino. La luz, la sustancia de luz electrónica que llena el universo, la cual es energía se convierte en poder a través del uso. ¿Cuál es nuestro poder? Nuestro poder en el manejo de la forma y la sustancia es precisamente nuestro poder proviene de la sustancia de luz electrónica que llena el universo. Esta sustancia de luz electrónica de la cual estamos formados todos. Toda forma proviene de esta sustancia de luz electrónica. Como dice en la Biblia, la primera palabra de Dios fue Hágase la luz y la luz se hizo. El universo comienza a ser creado a través de la luz. ¿Sí? La luz es energía. Pero ¿cómo podemos hacer de esta energía, de esta sustancia de luz electrónica? ¿Cómo la podemos convertir en nuestro poder creativo? A través del uso. Si no usamos la sustancia de luz electrónica, nunca alcanzaremos la maestría, por consiguiente, no tendremos el poder de crear, el poder creativo. ¿Cómo la usamos? Dice aquí el maestro Serapis Bey. Cualquier llama individual de Dios puede atraer una abundancia ilimitada de esta energía dentro de su propia corriente de vida y calificarla de acuerdo a su deseo del momento y enviarla para cumplir cualquier actividad de la vida. Aquí está la fórmula, queridas hermanas y queridos hermanos. Aquí está la fórmula. Deberíamos escribir la fórmula. Bueno, los que son muy matemáticos, yo no mucho, pero de repente son muy útiles. La fórmula es la práctica de las llamas. La sustancia de luz electrónica se utiliza a través de la técnica, de la práctica de las llamas. De cualquiera de las siete llamas, de los siete rayos, del fuego sagrados, pues, dice cualquiera, cualquier llama individual, está hablando de las siete llamas, de los siete rayos, que ambas, cada llama, es una llama del fuego sagrado, del fuego sagrado, ¿sí? Pero viene, el fuego sagrado es uno solo, pero tiene llamas, pero tiene llamas, siete llamas, y estas llamas son las llamas que conocemos, hay que repetirlas, la llama azul, la llama dorada, la llama rosa, la llama blanca, la llama verde, la llama oro rubí, la llama violeta. Cualquier llama individual de Dios puede atraer, atraer, cualquiera de estas atrae abundancia ilimitada de esta energía, de esta sustancia electrónica, de esta sustancia de luz electrónica, la puede, el uso de cualquiera de estas llamas, la atrae esta sustancia de luz electrónica a nuestra propia corriente de vida, y podemos calificarla de acuerdo a su deseo del momento. ¿Cómo la calificamos? A través de el decreto, a través de la afirmación. Cuando nosotros hacemos decretos, atraemos los rayos, atraemos la luz, la sustancia de luz electrónica, y con el decreto la calificamos, calificarla es ahora sí que moldearla, darle forma. Supongamos que la sustancia de luz electrónica es la plastilina que llena el universo. Y el decreto, las palabras, la palabra hablada, nuestro decreto, nuestra afirmación, son nuestras manos, y a esta plastilina le vamos a dar la forma que quedamos de acuerdo a cómo la calificamos. Por eso, el amado maestro San Germán, no se cansa nunca de decir, no, mantengan pensamientos y palabras, pensamientos, palabras y sentimientos armónicos, no discordantes, porque de esta manera estamos calificando la vida que es la sustancia de luz electrónica de Dios, la energía de Dios. El maestro San Germán lo explica de la siguiente manera, a cada momento, a cada respiración del hombre, Dios le está transmitiendo su energía divina por medio de la cual permanece vivo. Pero si el hombre la califica con discordancia, el mundo externo del hombre se convertirá en discordante. Por eso, aguas con lo que pensamos, con lo que hablamos, con lo que sentimos, aguas, aguas, hay que tener mucha precaución. Y el maestro San Germán dice, si por alguna razón te tuviste, te viste obligado a proferir o te saliste de control y se te fue una palabra mala, un chisme, un comentario malintencionado acerca de otro. Fuego Violeta da inmediatamente los decretos de Fuego Violeta transmutadora porque el Fuego Violeta es el borrador de toda discordancia. Cuando un individuo atrae la energía divina para un cierto y definido logro y repite el proceso una y otra vez a través del curso de las centurias, él construye un tremendo reservorio o almacén de energía cargada y recargada dentro de su ser inmundo, lo cual se convierte en un momentum de poder y la cual rinde a su corriente de vida una tremenda asistencia. y lo cual rinde a su corriente de vida una tremenda asistencia cuando él está trabajando en ese particular campo de esfuerzo. Aquí tenemos, si así queremos verlo, una definición de la palabra momentum. Ustedes no van a estar en desacuerdo si yo les digo que esta palabrita momentum aparece una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en la enseñanza. Hay pocos diccionarios de términos metafísicos, muy pocos, pero sí hay, de que hay, hay y están disponibles en la red. Pero muchas veces la palabra momentum, pues ahora sí que desde el primer momentum que la encontramos en la literatura de la enseñanza, pues por el contexto podemos más o menos entender a qué se refiere, pero aquí está clarísimo qué es un momentum. vamos a volver a leer y analicemos. Aquí más que, bueno, estudiamos la enseñanza, pero la analizamos. Yo creo, ese es mi objetivo. A mí así me gusta la lectura. A mí no me gusta leer de corrido y luego decir, bueno, para sentir que ya he leído toda la literatura disponible de la metafísica, pero ¿cómo la leíste? Así nada más, como tígame, como si leyeras una novela. No, 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 no. Estas lecturas no son lecturas para hacer de corrido como si fueran una novela. Estas lecturas son lecturas para analizar, para estudiar, para releer, para repensar. Cuando un individuo atrae la energía divina para un cierto y definido logro y repite el proceso una y otra vez, a través del curso de la cesturia, ¿sí? Si tú desde una encarnación pasada, supongamos, tuviste una encarnación en los tiempos de Cristo, de Jesús, en los tiempos de Jesucristo, del Jesucristo histórico, tuviste una encarnación y allí tú estuviste haciendo decretos, desde ahí tú eras de los afortunados que conocía la ciencia oculta y atraías la energía divina y a la siguiente vida en la Edad Media, luego en el siglo XVI durante el Renacimiento, luego durante la Ilustración tuviste otra vida, luego en el siglo XIX y todavía sí tuviste una en el siglo XX y bueno, naciste, digamos, en el 1980 y ahora ya volviste a encarnar y en todas estas vidas tú, de alguna u otra manera, estuviste en contacto con la enseñanza y fuiste un, pues un, ejerciste un sacerdocio del fuego sagrado que consiste en decretar, sí, en dar mantras, en servir a la luz, estuviste atrayendo la energía divina con un cierto y definido logro, supongamos que todos tus decretos en todas tus vidas fueron por la liberación de la humanidad, por la salvación de la humanidad y eso siempre se repetía cada vez que reencarnabas, al final tú con todo este este servicio a la luz, con toda esta toda esta atracción, toda esta energía divina que atrajiste, lo que construiste fue un tremendo reservorio o reserva o almacén de energía cargada y recargada dentro de tu propio ser y de tu propio mundo, quiere decir, supongamos, que ahora que volviste a encarnar con toda esta historial de encarnaciones, de sacerdocio, del fuego sagrado, atrayendo la energía divina con este, con el propósito de la salvación de los hombres, de la salvación de la humanidad, ahora en esta encarnación estás cargado, cargadísimo de esta energía, tanto tu ser como tu mundo están cargados de esta energía, ¿sí? Y esto es el momentum de poder, esto es es el momentum de, ha creado un gran momentum de poder, de repente te das cuenta que dices algo y se cumple, tienes una corazonada y se cumple, bueno, te puede pasar que a veces hasta puedes, estás saliendo de la oficina y empieza el cielo a quedar, bueno, empieza la tormenta, la lluvia torrencial y tú dices hasta inocentemente, ay, Diosito, por favor, Diosito, que no llueva hasta que yo llegue a mi casa y por algún motivo deja de llover y pues te da tiempo de tomar el taxi, de tomar el autobús, de bajar del autobús y caminar los 10 minutos del paradero de la estación del autobús, los 10 minutos a tu casa, te da todo el tiempo de caminar sin que te mojes bajo la lluvia torrencial y apenas cierras la puerta de tu casa, la tormenta fuera y dices ay Diosito a mí se me ha pasado y varias veces ay Dios o todo lo contrario una vez con una dos veces con una compañera con la cual salía del trabajo me dice este saliendo del aquí aquí en Mérida, Yucatán todo el año es soleado todo el año es soleado pero el sol de mayo mayo y junio es un sol y un calor que de veras no tienen que venir a visitar Yucatán para que es un sol que literalmente penetra por debajo de tu piel las llantas de los automóviles se suavizan por el asfalto queda hirviendo el asfalto casi se casi se disuelve si con eso se los digo todo las 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 reatas con las que tiende la ropa en las que tiende la ropa las señoras las ropa recién lavada las reatas no duran porque el sol las quema el sol de aquí de mayo y junio es un sol de veras es la tierra del sol gracias a Dios por eso nací aquí entonces saliendo de la oficina el sol de las dos de la tarde ay Dios mío es para que de veras tú puedes poner un huevo en el en la calle y se fríe y me dice mi compañera Carlitos haz por dile al sol que se que 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 amaine dile al sol que se esconda un rato en broma me lo dijo y yo empecé a cantar aquella canción de aquella canción de 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 Mary Poppins de que hermoso el día de hoy siento que al cielo me voy volando muy feliz dice algo y en ese momento se llena se llenó de nubes yo creo que ustedes deben de estar pensando bueno este ya ya se ya se está enloqueciendo pero es que fue verdad y el sol se se llenó de nubes no nubes cargadas de lluvia pero muchas muchas nubes que si pues eh amainaron los efectos de esos radios potentes del sol y pudimos llegar a nuestras paraderos del del autobús las estaciones del autobús aquí le decimos la parada del camión aquí al autobús le llamamos camión lo mismo en Cuba en Cuba le llaman camión entonces eh y mi compañera y yo nada más nos mirábamos a las caras pues es que esto lo que esto lo podemos entender metafísicamente porque tenemos un cierto poder que ciertamente no es para que utilicemos en nuestra en nuestra propia conveniencia si sino que este poder esta maestría sobre el uso de la sustancia y la materia y el espíritu en la energía este manejo esta energía en el manejo de la energía y la sustancia es para este este momentum construido a través de nuestras encarnaciones es para el servicio a la luz es para ayudar a quienes lo necesitan a quienes están atrasados en el camino que lleva al regreso a casa si para darles la mano es para ayudar a los que se han atrasado a los que van todavía muy por detrás de nosotros en el sendero para darles la mano para traerlos cogidos de la mano no es no es para sacarle provecho egoísta si un provecho un provecho material para satisfacer mi ego material bueno eso está claro eso está claro no es para que yo haga negocio es para que yo ayude a mis hermanos y hermanas que vienen más atrás en el camino de regreso a casa y para que puedan saletar por lo menos hasta donde estoy yo por lo menos hasta donde estoy yo si saltan y van adelante perfecto ahora que ellos te den la mano pero no es para 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 estacionarte para que un hermano que ya o hermana que ya va adelantada en el camino pero que se pero que como la esposa de Lot volvió atrás la mirada y se quedó convertida en una estatua de sal por estar mirando atrás por estar diciendo ay ay estoy sola ay no tengo marido ay tengo tanta edad ay ya estoy vieja ay mi marido es un borracho ay mi no sé qué y no es para que tú te estaciones ahora para estarle acariciando el pelito y llorar con ella y para ser su doctora corazón no 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 porque entonces te vas a convertir en una estatua de sal igual que ella si te encuentras esta estatua de sal en el camino agarras tu martillito y le quitas todo ese cascajo tu martillito en la llama violeta le quitas todo ese cascajo de sal sacas al ser divino que hay dentro y avanza y avanzan los dos pero no te demores porque sólo tienes esta vida si si esta persona recoge los trozos de sal del cascajo de sal y se los vuelve a poner que Dios la bendiga y te vas y tú sigue tú sigue más vale que llegues cojo como dice si tu ojo izquierdo dice Jesús en el evangelio si tu ojo izquierdo o tu brazo derecho son ocasión de pecado córtalos y arrójalos fuera de ti más vale que entres tuerto y manco al reino de los cielos que con un ojo izquierdo y un brazo derecho pecadores pecadores quiere decir discordantes malos inservibles que no sirven para el para el servicio de Dios no vas a poder que quienes son estas personas que llegan con estos ojos inservibles y estos brazos inservibles para el servicio divino pues todas las almas del astral por eso no han llegado no han querido llegar a la octava de los maestros ascendidos no han querido retornar al gran gran sol central no han querido regresar al cielo a la presencia de Dios ¿por qué? porque se quedaron atrapados mirando hacia atrás lamentándose tristeando aferrados a sus traumas aferrados a sus círculos viciosos de relaciones enfermizas con las con relaciones de codependencia esas relaciones de condependencia ¿sí? de ese tipo de mujeres acostumbradas al rechazo y que buscan siempre enganchar con hombres que las rechazan que las golpean que las maltratan que están programadas y que no buscan sanación que no buscan salir de ese atolladero y lo mismo hay de los hombres ya me dijeron que a veces que parece como que privilegio a los hombres no los privilegios pero es que yo soy hombre y tengo que defender a mi senso igual yo estoy a favor de las mujeres ¿no? y es terrible lo que lo que estás viviendo lo que está pasando en México es terrible sobre la violencia de género es una cosa sin precedentes es una cosa inaudita que horroriza horroriza yo ahorita con el caso de esta de Bani la verdad yo pido pido por ella pido cada vez que me entero de estos y las baño en llama violeta porque desgraciadamente cuando escuchas estas estas historias me acuerdo aquella familia hace como unos cuatro o cinco años toda esta familia que balasearon donde había una muchachita y todas estas cosas tan terribles y era una venganza bueno yo estos actos desgraciadamente no puedes evitar no puedes evitar reproducirlos en tu mente y yo los baño en llama violeta todo esto le pido a Dios que las que en ese momento las haya asistido las haya dado la fuerza que si los lastimaron que que no hayan sentido nada pero por supuesto que esos son mis deseos pero pues también cada quien tiene sus decisiones cada quien tiene sus decisiones y cada quien en su vida usa su libre albedrío cada quien elige su vida se oye muy cruel pero bueno pero yo si pido yo diario pido yo cuando me entero de estas noticias es lo yo ahora bueno ahora siempre cada vez que me siento a verle el noticiero ya parece que ya parece que es mi mi terapia no mi terapia mi servicio a la luz otro de mis servicios a la luz es sentarme a ver las noticias de llenar de llamar y a enviar llama violeta a las personas a todos estos casos que que salen en las noticias bueno pero yo no sé por qué llegué hasta aquí y ah bueno entonces decíamos que ese cierto poder que a veces experimentamos pues ha sido ese momentum acumulado en centurias podemos si nos pasan este tipo de cosas que de repente eh que otro tipo de casos de repente una plantita en nuestro jardín que ya casi se seca ya casi se secó y de repente llegas tú o alguien tú llegas a una casa y le di y te muestra su plantita mira mi plantita ya casi se muere ya no quiere vivir y de veras la planta ya se va a morir y llegas tú y le pasas el dedito y le echas tantita agua y no sé qué ay no 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 y le dices vas a ver que va a revivir y resulta que la planta revive oye que le hiciste a mi planta eres brujo yo nada pues le puse agua que más agua de vez en cuando a las plantas hay que ponerles agua o sea las plantas suelen consumir agua y pues si te pasan ese tipo de cosas o que de repente bueno este tipo de cosas esos ciertos poderes que no vamos no nos vamos a poner falsas modestias todos los que estamos aquí lo hemos sentido por algo somos metafísicos y pues esto nos viene porque en esta en la presente encarnación estamos cargados y recargados tanto nuestro ser como nuestro mundo gracias a este momentum estamos cargados y recargados de poder gracias a este momentum que hemos creado a través de nuestras vidas pasadas ya sabemos que si nos gusta decretar si nos gusta rezar si somos yo a mi siempre me ha gustado hacer el rosario ya saben que yo soy católico yo bueno ahora hago decretos pero hasta hace unos hasta antes de la pandemia yo diario que salía de mi casa para ir a tomar el autobús yo me iba rezando el rosario y yo yo era el que veías en el autobús con mi rosario un rosario chiquito porque tampoco se trata ahí de andar dándole dándole este latigazos a la gente con el rosario pero yo me iba rezando mi rosario el rosario es como una serie de mantras también si el rosario es como una serie de mantras si lo quieres ver la gente hay gente que lo yo recuerdo las antiguas rezadoras que eran amigas de mi bisabuela que venían a las novenas en la casa rezaban de veras como verdaderas monjes budistas ahora que recuerdo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos o sea no estaban repitiendo tú veías a la señora realmente en talance estaban realmente sumergidas sumergidas en los mundos en las octavas de la madre María Dios te salve reina y madre de misericordia vida de lusura y esperanza creo que hasta las podías picar con un con una con un alfiler impávida que si ladraba el perro que si el bebé lloraba que si lo que sea ellas siguen siguen reto o sea este cierto poder este poder este atraer la sustancia de luz divina ha sido un trabajo que se ha hecho en todas las épocas bajo todas las religiones bajo todas las filosofías estilos de vida en China en Europa en en aquí en 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 Mesoamérica siempre han habido estas personas con esta este la ciencia le llama intuición si es el nombre que le dan la ciencia le llama esta intuición popularmente la gente las masas le dicen ese sexto sentido no y se le atribuye con mayor con mayor frecuencia a la mujer no la del sexto sentido femenino pero este sexto sentido este es que hoy día la ciencia ya las posturas más modernas de la ciencia ya están empezando a admitir admitir que por lo menos no pueden comprobar que no exista si que no exista y bueno áreas tan modernas como de la física cuántica hay quien dice que la física cuántica pues tiene una parte de pseudociencia pero pues ya empiezan a admitir y pues si nos dicen que estamos locos o si nos dicen que somos unos fanáticos y si nos dicen que que somos personas con una imaginación exaltada pues nos vale porque de todas maneras lo que hemos vivido no lo podemos dejar de o sea está allí si yo lo que vivo a diario con mi meditación y antes de hacer esta meditación que hago ahora de decretos dinámicos yo diario desde que amanecía yo rezaba yo rezaba yo oraba me gusta mucho la oración de tipo contemplativa la oración en silencio de tipo budista también y los rezos a mí me encantan los rezos el rosario me encanta y yo todo lo que sea rezar o orar de la forma que sea me fascina y yo creo que siempre he sido rezador en todas mis vidas y esto pues esto es esto es la construcción de este tremendo reservorio o almacén de energía y todo este reservorio o momentum de poder rinde a nuestra corriente de vida una tremenda asistencia cuando estamos trabajando en un campo particular de esfuerzo en un particular campo de esfuerzo si ello es exactamente cuando como cuando el voltaje es cargado dentro de la electricidad lo cual hace a la corriente eléctrica una poderosa fuerza para el bien la destreza del atleta la habilidad del músico el genio del artista son el resultado de un momentum reunido de energía usado por la corriente de vida individual en ese canal particular a través de muchas centurias de tiempo como es abajo es arriba los maestros individuales han escogido servir en varios campos de esfuerzo de acuerdo a la dirección de su propia llama divina con conformidad con el plan divino desde la individualización y más particularmente desde la ascensión a ver como es abajo es arriba los maestros individuales han escogido servir en varios campos de esfuerzo de acuerdo a la dirección de su propia llama divina en conformidad con el plan divino desde la individualización y más particularmente desde la ascensión tales individuos han atraído la energía divina y tomado la responsabilidad de calificarla en una manera para enriquecer el campo particular de esfuerzo en el cual ellos sirven a medida que las centurias pasan este momentum de voltaje cósmico este momentum de voltaje cósmico de energía poderosamente cargada calificada con su particular servicio a la vida se convierte en una batería de fuerza que puede ser unida con la corriente de vida de cualquier individuo que la pida y la cual permitirá y la cual permitirá el completo momentum cósmico reunido del Maestro Ascendido surgir hacia el ser no Ascendido o a otro ser Ascendido como puede ser el caso para lograr más rápidamente el cumplimiento del plan de Dios en ciertos puntos sobre la superficie de la tierra donde las almas abnegadas han encarnado desde el mismo desde el mismo comienzo del tiempo el mismo momentum reunido de luz de oración de aspiración y de pensamiento poderoso existe una poderosa emanación cargada con la voluntad de Dios que impregna el medio ambiente y se convierte en un centro pulsante del reino de Dios en ese punto particular así ustedes tienen el completo uso constante de su invocación de toda la energía poder y luz que los maestros ascendidos los santuarios y los retiros a través del mundo han atraído desde la venida de la humanidad sobre el planeta es tonto para el hombre proceder desde su propio pobre momentum cuando él puede atraer todos los poderes de la divinidad para barrerlo hacia la victoria cósmica ello sería como un músico potencial rehusando reconocer que la escala ya ha sido traída y las notas colocadas sobre ella por una corriente de vida que ya se ha perfeccionado a sí misma en la música o como el estudiante que rehúsa aceptar los registros históricos del hombre e insiste en descubrir por experiencia todo lo que ha sido y lo que es o como que o como el estudiante de metafísica que no reconoce los mensajes descargados a través de los anteriores mensajeros que no comienza por estudiar lo que los maestros ascendidos han revelado a otros mensajeros en encarnación antes que él y llega muy campante pues fíjense que yo diario hablo con San Germán y ahora el mensaje de San Germán es este puedes descubrir tu propia pues si vas a descubrir lo que es la metafísica pero aquí dice aquí dice el maestro Serapis ve es tonto el hombre es tonto para el hombre proceder desde su propio pobre momentum cuando él puede atraer todos los poderes de la divinidad para barrerlo hacia la victoria cósmica ello sería como un músico potencial rehusando reconocer que la escala ya ha sido traída y las notas colocadas sobre ella por una corriente de vida que ya se ha perfeccionado a sí misma en música quiere decir es como que llega un músico dice yo quiero ser músico y viene el maestro de música y le dice mira esta es la escala musical hay siete notas do re mi fa so la si y el estudiante dice no 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 yo voy a ser músico pero yo voy a crear mi propio método yo no soy como nadie yo soy lo que la música esperaba y yo voy a crear yo voy a tocar el piano sin estudiar el do re mi fa sol así pues no dudes que llegue a tocar muy bien si va a llegar a tocar muy bien pero es un proceder tonto dice el maestro serápis ve porque no estás reconociendo el momentum acumulado no estás reconociendo lo que ya ha sido traído al mundo de la forma y estás queriendo comer al final al final vas a llegar a lo mismo no vas a crear otras notas vas a descubrir que solo hay cuántas son siete notas do re mi fa sol la si son siete notas al final te vas a dar cuenta que solo hay siete notas musicales wow ese número siete hasta en las notas musicales es increíble de veras esto es la creación por eso la música está muy relacionada pues con mayor razón por eso utiliza este ejemplo el maestro Serapis Bey o sea llega este músico potencial y dice no yo voy a crear mi propia escala al final después de destrozar diez o quince pianos y destrozar millones de oídos que van a tener que soportar al final va a descubrir que solo hay una encarnación desperdiciada si va a llegar a tocar bien pero bueno en esta vida quien sabe que llegue a tocar todo un concierto de Beethoven quien sabe por lo menos no dudes que si va a llegar a tocar Don Pepe Don Pepe Don Pepe eso si lo va a descubrir o aquella muy famosa para empezar a tocar piano que es una de Liszt es Chopsticks de Liszt tan 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 música clásica de Liszt que se llama Chopsticks Chopsticks no no se llama Chopsticks tiene su nombre de catálogo Chopsticks Chopsticks es el nombre que le dieron en la película de bueno ya me estoy saliendo ya me estoy es que Chopsticks le pusieron a esta canción de Liszt cuando la popularizaron en los años 40 por un pianista de música popular que se llamaba que se llamaba ay no recuerdo pero la película la hizo Tyron Power a aquellos que son de la de la camada de mi mamá porque ella era fans de Tyron Power bueno ya me quedo a otro lado entonces o como el estudiante de metafísica que dice bueno es que a mi no me gustan los libros de San Germán están pasados de moda no me gusta el puente a la libertad no me gusta, ay que flojera al tener que leer Easy sin velo de Elena Blavats y no, 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 yo me voy a lo moderno yo me voy a lo de ahora ¿sí? y se contenta se contenta con lo que le aparece en el Facebook y cree que ya ya está estudiando metafísica porque le da like a los memes a los memes que dicen este perdón no tengo nada en contra de lo ponopono al contrario es me encanta el oponopono pero bueno porque ya le dio 50 likes al mismo meme que dice como es lo siento perdóname te amo que porque ya sabe decir lo siento perdóname te amo uno se siente una autoridad en lo ponopono y siente que ella es el metafísico que México esperaba no, no, así se estudia la metafísica tú puedes 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 por supuesto que sí pero es básico es básico tener una metodología en el estudio y ahora el maestro Serapis Bain me está dando la razón si no reconoces el momentum acumulado de energía ya traída vas a hacer una tontería vas a tener un tonto proceder si ahora tú quieres escribir la cuarta revelación del maestro tú llega y dices ya se me apareció el mor ya que creen yo voy a continuar la segunda temporada del puente a la libertad ah ah sí y no en su vida ha leído un libro del puente a la libertad qué metafísico vas a ser cuando alguien te diga te pregunte bueno y tú que estudias metafísica háblame de metafísica qué le vas a decir si no sabes ni siquiera quién fue San Germán hay que tener método disciplina no te creas metafísico solo porque le das like a publicaciones del Facebook que ni sabes allí de dónde provienen que no tienen nombre ni una fuente ni quién lo dijo ni de dónde lo tomaron ve tú a saber si no tomaron ese texto de algún libro de 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 ve tú a saber qué y te estás tragando algo que ni sabes ni sabes con qué fin está escrito puede estar muy bonito muy interesante o muy apantallante pero pero quién lo dijo de dónde sale o como decía el maestro Alejandro cuando hablaban de los registros acásicos y de saber quiénes son yo opino lo mismo que el maestro Alejandro Madrigal una vez me dijeron ay fíjate que tal persona se sabe quién cuáles fueron sus encarnaciones pasadas y te puede hablar de sus encarnaciones bueno pues y y qué bueno perfecto pero y yo qué gano con saber que en una encarnación pasada como yo comenté ahí qué gano con saber que fui Rockefeller no tengo sus millones para qué quiero saber que fui un millonario en la vida pasada si no ahorita no tengo sus millones yo ahorita necesito sus millones para terminar de de parar mi santuario del corazón de Amatista ahora es cuando necesito los millones no en mi encarnación pasada que fui que fui Rockefeller y la dilapide en sexo pudor y lágrimas ay no lo sé no conozco la vida de Rockefeller que me dispense si estoy hablando mal de él bueno queridos hermanos yo creo que aquí se queda porque yo ya lo convertí en un cotorreo esto nos vemos mañana en la meditación de Rayo Verde les envío un gran abrazo a ver vamos a saludarnos un poco porque luego me dicen que no saludo a nadie mi querida Araceli los amantes Victoria Yoli mi querida Ivonne Pirela te saludo con mucha luz querida Ivonne Pirela mi querido Rafael Francisco un abrazo de humor así es que nunca llegue el rumor de discordia querido Rafael Francisco Monique Sandy Vaz nos vemos mañana Victoria nos vemos mañana todos chao Víctor fin amor hasta mañana Melida hasta mañana chao chau